¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a echar unas cuantas partidas aquí en el Warzone, todopoderosísimo Warzone, un Battle Royale, Al Masra, es el mapa. Este, soy malísimo, ya he subido ver los gameplays de este gran juego, pero nunca. Nunca de los nunca había narrado uno o había comentado uno más bien, así que bueno, les vamos, vamos a darle hoy a esto. Hay que esperarnos y bueno, ahorita ustedes no van a ver todo este equipo perdido porque voy a editar el video, obviamente, pero les aviso que soy tremendamente malo. Pues vamos a darle, joe que no, claro que sí. Vamos de una vez por todas. Vamos a ver qué traemos. No traemos nada, absolutamente nada, así que soy bien sincero o cualquier cabrón que me tope a la primera. Aunque yo traiga una arma súper cabrona y él no traiga ni una, me va a terminar por chingar. Soy malísimo, soy un fiasco, un tremendo asco. Pero no hay pedo, porque bueno, así se empieza supongo, ¿no? Los mejores jugadores al principio tal vez no eran tan pros y ahora son unas macanas. Y yo pues normalmente no lo he jugado mucho. Pero como les digo, subí videos anteriormente de este juego. No los marrí esos gameplays. Y ahí se pueden dar cuenta de que soy malísimo. Ya hasta lo había desinstalado del Xbox porque dije pues ya no lo voy a jugar y ya tampoco voy a subir videos. Porque pues soy bien malo, o sea, ¿qué sentido tiene? Pero me dieron ganas de volver a retomar, de ver si puedo ir, de ver si puedo mejorar un poco. De ver si puedo al menos, pues no ganar las partidas, ¿verdad? Porque eso está muy cabrón. Pero si quiera quedar en un buen puesto. Qué pedo, qué pendejo, güey. ¿Qué les digo? Me acabo, me acabo de suicidar. Tremenda mierda, ya me fui al pinche gulag. Ni si... No, no lo venía un puto minuto en la partida, se son mamadas. Qué pendejada. Vamos a ver si en el gulag puedo hacer algo. Supongo, no. Siempre me parten de mi madre, siempre que me voy al pinche gulag. Me terminan partiendo mi puta madre. Hay que estar muy truchas aquí. ¿Qué les digo? Ya la di, verga. No, mames. Perdiste la pelea. Regresa a la base. Qué pendejada. Pelotón eliminado puesto 28. ¿Cómo que puesto 28? Si iba llegando y me morí, güey. Esas son mamadas, carnal. Estación de suministros marcada. Esas son tremendas mamadas. ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Por qué? Te estaba diciendo que soy bien malo y... Bueno, ya lo vieron. Ja. Ya lo vieron, ¿no? Ok, vamos de nuevo con otra partidilla. En la primera, después de fracasar rotundamente y durar... No duramos ni un minuto, yo creo, ¿eh? Después de no durar ni un minuto, no porque nos hayan matado, sino más bien porque me caí pensando que el cabrón iba a sobrevivir. Me fui al bullet y me derrotaron muy fácilmente. Pues vamos a darle con otra. A ver si en esta tenemos muchísima más suerte. Me gusta mucho este mapa, si les soy sincero. Las veces que he jugado el juego me ha gustado mucho más este mapa que el otro que hay. Pero el otro es resurgimiento. No entiendo mucho tampoco del juego. Solamente entiendo... ¿Dónde carajos le pico para que empiece la partida y ya está, no? Sé que hay bastantes modos y cosas así, pero... La verdad es que no me quiero meter mucho en ese pedo y... Mientras me pongan en un mapa... Puedo buscar alguna que otra arma y me puedo encontrar algún cabrón... Que seguramente me va a matar, pues con eso me doy más por bien... Servido, mis hermanos. Así que venga, vamos a caer. Si busco hay que caer en una buena zona. Donde hay así como casas medio... Perguiadas. Hay que tener cuidado porque por aquí puede salir algún hijo de puta. Vamos a ver que tenemos... Sinceramente no sé ni para qué sirve cada una de estas cosas. Yo simplemente lo agarro todo. Todo lo que me encuentro lo agarro. A ver qué hay aquí. Dinero. No sé para qué sirve el dinero, pero bueno. Chigas, a tu madre. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? Venga, viejo, venga, viejo. Traigo una puta escopeta, güey. Traigo una puta escopeta. Me la van a pelar, güey. Si me aparece algún hijo de puta. Dejo ponerme esas placas. Lo único que entiendo... Ponte placas para que no te verguien. Cabrón, esto se ve épica, eh. Esta se ve épica, pero... Como les digo, soy bien pinche malo. Así que no importa si traigo la mejor arma. Estoy seguro de que voy a... Morir. Muy fácilmente. Voy a ir para acá a ver qué tenemos. Aquí adentro se ve interesante aquí aguas con algún hijo de su puta madre. Que se quiera pasar de verga. Venga, venga. Tengo miedo. Si les soy bien sincero, si me da algo de miedo, meterme por aquí porque... No quiero morir tan rápido. No quiero morir tan rápido. Uy, está cabrón, eh. No quiero morir tan rápido. Está muy cabrón. No hay ni pura verga por aquí, güey. Ay, ay, ay. Un güey. Ese güey me quiere salir por acá, el hijo de puta. Estoy seguro. Entendí que en estos juegos es ir en pura putiza. Y no pensar en lo que pueda pasar. No. No, creí que otra vez me iba a aplicar la suicidación, güey. Qué pedo, qué pendejo. Tenía que ir por ese cabrón que estaba ahí. ¿Ustedes creen que tenía que ir por él? Y digo que no. Y digo que si hubiera ido, me hubiera arriesgado demasiado y me hubiera perdiado. Madre, madre, güey. Va una entrega de armamento hacia ti. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Ahí hay un cabrón. Ahí hay un güey. Esa madre que le estoy disparando, pero ni es nada, güey. Es un pinche arbusto. Güey, allá había un foto, güey. Ya no lo veo. El gas se está aproximando. No te mames, güey. Qué pinche juego más estresante, güey. ¿Por qué, güey? Tengo miedo de que en cualquier momento me salga un cabrón por atrás. Y me viole. Ve. Ja, ja, ja. Qué pedo con el carro que acabo de pasar, güey. UAB hostil, arriba. A ver, el cabrón al que le empecé a disparar estaba acá. UAB de respuesta enemigo arriba. Seguro se fue para arriba. Aquí me puedo ascender. Ok. No quiero ir a la zona, ¿verdad? Venga, 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 venga. Vamos para acá. Vamos para acá. ¿Se imaginan que gano y sin haber matado a nadie? Qué mamadas, güey. No mames, no hay nadie. UAB hostil, activo. Enemigo entrando en el área. Pinche gasa, ahí viene, güey. Corre, güey. Híjole, ya me viene. No, qué mamadas. Eran como tres, güey. No mames, eran bien hartos, güey. Me vamos al pinche bura a ver qué pedo. Me voy a quedar aquí, güey. Al chile, me voy a quedar aquí paradito a ver qué pedo. Chécate. Chécate esa táctica ancestral, hermano. Chécala, 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 viejo. Y en cuanto aparezca... Me lo voy a verguear, me lo voy a verguear, eh. Si sale por aquí... Me putiza, mijo. ¿Cómo que derrota? ¿Por qué perdí? ¿Por qué perdí? Vaya. ¿Por qué me dan tantas cosas? ¿Por qué me dan total partida 80? No sé qué madres. Ocho mil no sé qué mamadas. ¿Por qué? Si no hice ni pura verga. No le disparé a nadie. No maté a nadie. Anduve ahí valiendo verga nada más. ¿Qué pedo? La verdad es que no entiendo mucho de este juego. Soy muy malo. Muy malo. Yo creo que me falta confianza como para ir y atacar a los otros jugadores. Creo que ese es el tema. Porque normalmente veo un güey y es como que... Como sé que muy posiblemente me vayan a ganar o a matar en este caso. Como que no me animo a ir por ellos y me hago... Huyo de ahí. Pero bueno, es parte de ir creciendo, ¿no? Vamos con otra partida más última. La tercera la vencida. En la tercera a ver si podemos lograr alguna skill. O algo si quiere. Si quiere darle a algún cabrón. O sea, no pido matarlos. Nomás con pegarle siquiera por ahí en un piecito. Y ya, con eso me doy bien servido, hermano. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para... Si se hace falta mucha práctica, ¿no? Mis hermanos. Pero bueno, vamos a aguentarnos a la verga ya. Aguéntate ya, güey. Aguéntate ya, mijo. Vamos a caer aquí, órale a la verga. Órale, hijos de su puta madre. Vamos. Órale, culeros. Órale, lo jefes. Venga. Lo abrimos. Se emputiza. Vamos a ver si no hay ningún cabrón por aquí. Como cuando caes siempre, ¿no traes arma? Bueno, supongo que cuando ya eres más pro, si ya traes armas, ¿no? Verga, por aquí cayeron muchos hijos de puta, güey. Voy a tener que irme. No, no me podía arriesgar a caer ahí. Así que mejor caigo aquí. Vamos a agarrar esta pinche lancha. No la puedo prender. No me puedo subir esta. Qué mamadas. Verga, güey. Estamos en el puto límite de la zona segura. Y ya estamos en una zona donde no hay ni madres. Análisis de ocupación. Escaneo enemigo activo. Vayamos con sigilo u ocultémonos en el agua. Escaneo enemigo activo. Descubrieron nuestra posición. Habrá contacto. Enemigos ubicados. Dame lo que sea, güey. Dame lo que sea. Uf, esta arma está épica, eh. Ahí viene el gas. Atención. Escaneo enemigo desactivado. Perdieron el rastro. ¿Por qué se oyen pasos, güey? ¿Son mis propios pasos? ¿Son mis propios pasos que doy en el juego? ¿O significa que viene algún cabrón? No sé, güey. Ya basta de estar ahí de pinche ratonero de mierda, güey. Vámonos. Fuimos. Chingasú. Que sea lo que Dios quiera a mis hermanos. Ven. El pelotón enemigo está rastreando su ubicación. Oh, te estoy diciendo, hermano. Oh, mi puta madre. Me sacó un pedote, güey. No. ¿Por qué, güey? Se nos fue el objetivo. ¿A mí no le di? Ay, sí le había atinado, güey. No siquiera le pegué. Por aquí. No. ¿Por qué, güey? Putas mamadas. Putas perras mamadas. Ya empieza, chingadera. Igual voy a tratar de buscar una mejor configuración para el bando. Ah, no mames. Qué mamadas. Qué tremendas mamadas. Ahora sí. Perfecto. La última. Y nos vamos. Después de fracasar en las últimas. En las últimas, ¿no? En las otras tres partidas que he echado hoy. Pues vamos con una cuarta y última. Seguramente también voy a fracasar. Mira. Con acabar con alguno. Con eso ya estoy feliz, contento. Con eso ya. Ya cumplo. Con el propósito. ¿No? Ese es mi objetivo. Chingarme algún cabrón. Nada más. ¿Qué está pasando, hermano? Estás acercándose a tu posición. Te recomiendo moverse. Tal vez... ¿Dónde es un buen lugar para caer? ¿En una orilla? ¿O cómo? En medio en medio. Ahí se ve épico, ¿no? Vamos de una a los chingarazos. Ahí se ve verga. Ahí en medio. No es este vergan cuando estás abriendo el pico para caidarme. ¿Cómo me caga eso, eh? Es que aquí no voy a encontrar armas. Tal vez, ¿verdad? Pero... Tal vez... Acá... En este. Bueno, siempre caigo aquí. La primera caía aquí. Ay. Vámonos. Ay. Pensé que había un güey ahí. Vámonos. Tremenda. Tremenda arma, mis hermanos. Tengo una granada. ¿Creen que le dé a alguien? ¿Creen que le pueda... Me pueda chingar algún cabrón por aquí? Enemigo entrando en el área. Yo que ni pedo, ¿eh? Bueno, ni de pedo le doy a alguien. A ver, quién sabe, güey. A ver, vamos a ver si veo algún cabrón. Vamos a chequear a ver si vemos algún hijo de su puta madre. ¿Quién por aquí? Y por andar aquí de verguero. Ahorita me... Me lleva por atrás de algún hijo... Putos árboles. No me dejaron ver los putos árboles. Ah. No, ni de pedo, ¿eh? No. No te caigas. No te caigas. Que te revientas el hocico. ¿Y pa' qué queremos, hermano? No te caigas. ¿Habrá... ¿Dónde? ¿Por qué no hay placas, güey? Pinche carro. Ya se fue. Vale, verga, güey. Quería... Quería vergarmelo. Obviamente no le iba a dar, ¿verdad? Pero... Placa. Ahora sí, estamos listos. Pernos a los madrazos. Esta como dispara. Pensé que era una escopeta. Hay que estar bien pinches atentos en este juego, ¿eh? Aseguraste el sitio clandestino. Buen trabajo. ¿Algún cabrón por aquí? No, nada. No, nada. Vámonos. ¡Vámonos! Ah, pero voy a salir de zona segura. Mejor no. Dale para acá. Ah. Ay, ¿cómo me ganó, güey? Esa mamada aquí, güey. Ah, me llegaron dos, güey. ¿Por qué me llegan de a dos, güey? No puede ser, güey. No puede ser. No mames. No. T continúa. Vamos a dar una vida. No. No puede ser. No puedo ser. No puede ser. Por favor. Ay, camarón. Ah. Oh Estás acabado, tenemos de vuelta a la base. El enemigo se llevó la victoria, pero volveremos a terminar el trabajo. Pelotón eliminado, pues 23. La verdad es que es una pena este tipo de videos para mí, porque no logro hacer nada. Qué pedo, qué vergüenza doy para este juego. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Voy a tratar de mejorar, obviamente. No lo veo difícil, es cuestión de constancia. Sí me da algo de flojera de repente jugar, pero bueno, es parte de esto. Vamos a seguir echando partidas. Algunos gameplays voy a subir de este mismo juegazo. Y voy a echar una que otra partida solito, sin necesidad de grabar para ganar experiencia. Y cosas así. Voy a ver algún video para poder buscar unos ajustes para el mando que sean muy buenos. Porque estoy jugando en los modos predeterminados. En cuestión de la sensibilidad del control. Pero bueno, ¿qué más da? Así es esto, mis hermanos. ¿Qué chingados hace ahí una dubalín, güey? ¿Qué pedo? Se puso este... ¿Cómo se dice? Verga, se me fue horrible la palabra, como sea. Bueno, pues, gracias por ver este video. Una disculpa por ser tan malo. Pero vamos a buscar o a tratar más bien de ir mejorando. Yo soy Erreigar y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.